Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecer Arrancamos este último bloque de Free Time TV Te recomiendo que te des una vuelta por nuestras redes sociales Para disfrutar de todo nuestro contenido exclusivo Y por supuesto revivir nuestras entrevistas y programas Free Time TV en Instagram, Facebook, Twitter y también en Youtube Y como siempre Free Time TV apoyando a la cultura y a los artistas uruguayos Vamos a disfrutar de la segunda parte de la entrevista a Franklin Rodríguez Quiero preguntarte puntualmente por este protocolo que se está reviviendo de alguna manera Por el tema de los teatros, que como decías tú, vuelven los teatros más grandes Pero bueno, los pequeños siguen un poco siendo perjudicados Pero en eso se está, en ese diálogo de cómo ver que el protocolo acapara a todos por igual ¿Qué opinión te merece? Lo que pasa es que el protocolo este, donde el 30% de las salas está habilitada El 30% de la locación, del aforo de la sala En salas chicas es nada, entonces claro no te compensa abrir una sala Porque si tenés 100, 80 y el 30% no pagan ni los boleteros Creo que está más allá No es que está prohibido, no está prohibido, hay una cláusula A veces cuando van a abrir y dicen, tengo 80 localidades Solo el 30% no voy a abrir por 20 entradas, no me conviene Es por eso más que nada Pero creo que en estos días, en estos días, vamos a tener novedades de nuevos intentones Esto es de a poquito, se abrió aquello Y yo creo que en un mes y medio o dos estamos otra vez Que después la gente vaya al teatro es otro tema Porque ha pasado mucha agua bajo el puente No solamente en lo económico, hay muchas fuentes de laburo que no están Hay mucha gente que perdió el trabajo, está en el seguro Eso va a afectar Y gente que tiene miedo, que dice, pa, tengo que ir al teatro Eso va a ser un tema complicado Vamos a tener que buscar la forma de seguir adelante Lo estamos haciendo desde el INAE Desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas Desde el MEC Desde donde funciona, bueno, cómo se ayuda a los actores Cómo se les da dinero para compensar todo lo que se perdió Cómo se ayuda económicamente para poder comer Cómo bien van, no sé, hay unas enormes bolsas de comida De ayuda que tiene Agadu Para los autores que no tengan para poder comer O sea, creo que la sociedad se movió con lo que tiene Es un país chico Con lo que tiene para poder reforzar esos lugares Y ayudar desde ese lugar Y bueno, habrá que ver una vez que esto pase Y bueno, ahora cómo seguimos para adelante La intención está Las mejores intenciones están Te lo juro de verdad Porque estoy ahí Sé que desde el MEC, desde Pablo da Silveira Mariana Weinstein Álvaro Chaín Están las mejores intenciones Porque son gente de teatro Que algunos, como en el caso de Auchain Comemos de esto que hacemos Compensar ayudas económicas a un lado o al otro Y cuando por ahí he escuchado Esto es para que el teatro no salga Y se le prohíba Eso es mentira Porque nunca se va a prohibir el teatro El teatro no se prohíbe Jamás lo van a prohibir Ni la dictadura lo logró Pero además la intención es cuidarnos a todos Para salir de la mejor manera Si vos decís, hagan lo que quieran Se va al diablo Nos dimos cuenta de que estábamos indefensos Y no había de dónde sacar Hay que darle plata a los locos Para que puedan comer Y hubo que sacar 6.800 pesos todos los meses Para pagarle a la gente Darle dos veces a la gente Mientras esto estaba Es poco Y sí Pero Hubieron manifestaciones acá enfrente Sí, pero pará Eran 1.500 personas que estaban previstas Para darle 6.800 pesos Se apuntaron 4.000 Entonces la necesidad no eran 1.500 Eran 4.000 4.000 tipos del arte Que decían Dame esa canasta Dame 6.800 pesos Y hubo gente Puede haber gente que diga No le den Eso es vergonzoso Porque desde dónde digo yo no le den Yo no lo precisaba Porque por cierto Como estoy solo La voy llevando Es mucha gente que necesitaba comer Y ¿sabés qué? Esa guita no es mucho Pero ayuda Colabora Yo qué sé ¿Vas a decirle que no? Hablando puntualmente del gobierno que asumió Se encuentra los días Con una pandemia Los 13 días Yo estaba en función El 13 de marzo En la notariado Con Lumberto de Vargas y Graciela Rodríguez Y dicen Mirá Durante la función Se supone en todos los teatros Eh Se acabó Menudo laburo tiene La calle Pou Y su gente Para decir Che Continuo Y no te digo que Que opine como él Ni que lo vote Y nada Menudo laburo Para empezar La situación Claro Y estuvo Vargas el otro día Cuando Manini Río Dejó Este Aplanteemos lo de La ley de impunidad No sé qué Lo que dijo Eso no está en nuestras Nuestras prioridades Nosotros tenemos otras prioridades Estamos en otra agenda Para empezar a laburar Levantar este país Eso ya está Laudado Y se va a juzgar Y se acabó Y me parece muy bien Me parece muy bien Que sepa dónde va Que sepa dónde va Luis de la calle Pou Sabe dónde va Poder en la diferencia Que quieras Y no estoy haciendo partidismo Estoy diciendo Pero loco Has demostrado Que es algo que quiere Que dialoga con todos Que plantea cosas Me parece que Ese es el camino Diálogo Nos está faltando diálogo Aunque no estés de acuerdo Sentémonos a hablar Gente que no está de acuerdo Franklin Muchas gracias Y bueno Ojalá que nos reencontremos En algún teatro No, ustedes sí Cuando me hacen entrevistas Me gusta mucho Porque son muy respetuosos Así que Les agradezco enormemente Y bueno Buena birra para todos Gracias Chau, chau Ha sido un placer Haber compartido Este nuevo programa De Free Time TV Con todos ustedes Volvemos en 7 días Para disfrutar De más entrevistas Espectáculos Entretenimiento Y mucho más Como siempre En las reiteraciones Durante la semana Y volvemos Con un programa Estreno La semana que viene Gracias por estar aquí Algo que hicimos Durante la pandemia Y mucho fue jugar A veces en casa Así que vamos a terminar Esta entrevista jugando Mirá Tengo por acá Simón dice O juego de la memoria ¿Viste? Mira Eso está el primer nivel No muchos Vamos Era dos Bien porque estás primero Sí Primero Sos el primero Porque Nacho sale después Así que todavía no Van nosotros Yo soy el primero Buena birra para todos Gracias Chau chau Presentó Macromercado Y SAP Subtitulado Subtítulos 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 Gracias.